Vizna, papi, ¿a dónde vamos? Pues nos dirigimos a Vizna, a ver a nuestro amigo Frank que nos va a enseñar la realidad virtual que tiene allí instalando A ver qué te parece, te gusta mucho, ¿no? Sí, qué chulo Let's go Fiesta, venga, vengo, adiós Entonces, ¿ahora mismo tú nos estás viendo también? Ahora mismo estoy metido en la realidad virtual Estoy viendo lo que vemos hoy Pero cuando nos ves se ve en el móvil que nos estás viendo, ¿no? No, pero mira, yo por ejemplo, si me salgo del círculo de la gente que está imaginado Sí Se sale de este círculo Entonces ya cojo y mirando a los signos No, 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 yo sé que te va a la silla Se le digo, si me meto en el círculo Si me meto en el círculo, este la radio de la gente Se lo salgo, se vuelve a conectar el móvil Y si te conectan las cámaras externas y entonces ves lo que hay a tu alrededor Sí Como si no, ya no sé la razón Es una pasada ¿En qué precio está en este modelo? Puede ser de 350 hasta allá, ha bajado un montón Escúchame, están geniales Ha bajado ahora este verano, estaban en 500 euros Ha bajado ahora 350, lo he visto ahora mismo en internet ¿Son las de Meta estas? Las de Meta Guay, guay, guay ¿Para ver películas qué tal? Pues también se puede en Youtube y demás Es como si tuviera una pantalla de cine, guapísimo No, en Youtube y luego lo de las actividades que hay, Netflix Sí, 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 también se puede Sí, chulo Le devuelven, le devuelven A ver, a este A ver si yo me, si yo me mire Está cargando Ahora mismo no se está bien Ah, veo todo gris El Free Ninja Sí, pero se ha salido El Free Ninja te gusta a ti Vete, vete, vete Mira, tienes que poner arriba ¿Cómo sabe en la cámara cuál es el sitio donde está...? Porque cuando inicia las gafas pones la zona de juego Le pones la zona de juego No pones la zona de juego, la verdad Le puedes decir que la zona de juego se va a ampliar todo Pon arca de, pon arca de Sused, quédate, quédate, que está perfecto Ah, mira Ojo, ojo, se me iba a pegar, ¿eh? Mira Me ha costado en de sandía ¡Ay, la bomba! Has soltado una bomba ¿Sabes o no? ¿Le iré? Sí ¿Sí? A ella le gusta este juego Pero ya la está acostumbrada a jugar en el móvil No sé ¿No ves? Ya, desde aquí se va a poder centrar, ¿no? Ya ha visto centrar Ah, no, mira Mira, cuando le da aquí, mira Tengo una opción Ya de aquí a la pantalla, ¿no? Lo voy a centrar Para que le salga aquí y enfrente a las cosas Exacto, porque está ahí ¿No ves? Sí Exacto Seguramente tenga también un botón en el mando Para dejarlo pulsado Para que se les pese, ¿no? Sí Esa cuando la pruebas, tú te vas a caer al final Es también uno de Bosset No, no lo he imaginado Lo Bosset está muy chulo Y hay programas también para trabajar Sí, sí Sí, sí Sí, pero bueno, eso es más coñazo Sí Es mejor trabajar, si tú lo mejor haces lo mismo No, no, pero es lo que está promoviendo Meta Con estas cosas Con estas cosas es lo que... ¿Mola o no? La bomba no te hay que darle, Leila Sí Pero es que me guío porque hay muchas ¿Mola o qué? ¿Quieres una o qué? ¿Quieres una o qué? ¿Quieres que te la regalamos o qué? Está recaudando bolas del dragón Está recaudando bolas del dragón En cada lugar De nueve para arriba le tiene bolas en las noches Claro, está bien, está bien No se cree que será un dragón cuando tenga las siete bolas ¿El dragón? ¿Está bien? No, 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 no Debe no ser los siete Debe no ser los siete Ahí, vestido de dragón Lleva año y medio por lo menos Porque no están de las horas Pero se las suelta en el contacto Se acabó el tiempo Y Leire está viendo esto ¡Uy! ¡Uy! A ver, gira la cabeza a la derecha La ha girado a la izquierda Pero bueno A la otra derecha ¡Ay no! ¿Cómo se ve? ¿Nos apagó de la playa así? Hay un pájaro aquí Como que se colocó en la casa el otro día, ¿no? ¿Eso se llama? ¡Ay! Pues nada más que el hecho de poder lanzarlo al móvil Sin tener que estar en un rack Que si te ha salido de la cámara y demás Que un coñal ¿Qué hago? ¿No tiene cables por medio? Bueno Están usando la venta de la lápula ¿No tienes mis cables de por medio tampoco? No Bueno, hombre, siempre hay que conectar al ordenador A ver que las tienes Ayuda, papá O sea... ¿Tienes miedo? Mira por aquí O sea, mira aquí alto Mira por aquí Mira por aquí Mira, está el agua aquí ¡Ay! 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 Este de que más te mole Y luego abajo tienes para confirmar No sé, ese está bien Dale abajo a la derecha, confirma y ya está Ese que tiene mucho ambiente Vas a ver Cómo está de gráfico Mira tu padre como gocea Mira Hazte que pulsar Tengo que pulsar un botón No, todavía no Te sale ahora la pantalla abajo Pero tengo que Para cubrirme un botón Sí, no, no, para cubrirte eres tú ¿Sí? ¿Ves? Tienes que ir allí a chocarle las manos Prepárate que vas a chocar de celas ya Dale, choca los guantes Te vas a poner de pie si quieres, eh Dale, 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 golpeale Golpeale Golpeale, golpeale O sea, a ver No, ¿qué? Se va a ir Uh Papi, ¿cómo puedes? Se va a ir Ah, claro Pon el 10 No, no Ahora Pon la braza como pone ahí En la posición Ahora, dispárale, dispárale, dispárale Creo que estoy tocando algo que no dé A ver Sube los puños Golpeale, 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 golpeale Abajo Se me ha girado Es que se me gira Ahora Pon los golpes como te pones Es que tienes que poner la posición que te dice ella Corre, corre, corre ¿Sabes qué pasa? Que le estoy dando los botones y creo que me he dado Me he dado Sí, es mejor no darle los botones Es golpear No es golpear Vale, vale Va, agarra y así como va ¿Qué te parece? ¿Está guapo o no? ¿Te ayuda esto para practicar tus clases? Toma, la tira al suelo La tira al suelo Toma, la tira al suelo La tira al suelo ¡Bien, la tira al suelo! Vamos a ver Está malísimo, tío Ta zumba Rondao Ha sobrevivido Ahora sí Toma Ahí, 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 dale, dale, dale Ya mismo, ya mismo, si la carga tiene ya, ostras, que te lo cargas Dale, 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 toma Que está a punto de pelechar Ala, ha ganado, ¿no? Casi, casi, le calla poco, ¿eh? Toma Ya ha muerto Ha perdido No te levantes No, 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 te levantes Toma, victoria Victory Win Victoria Espero que os haya gustado la experiencia Con la realidad virtual Es muy práctica Lo pasamos bien boseando Y tú también, Leire Sí, y suscríbete Eso, suscríbete Que no andes ahí mirando Y ya está Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¿Qué más es? Yo no andes ahí mirando Adiós Gracias.